No le cuentes a nadie que tú me estás queriendo y que tú vives sufriendo porque te falta mi amor corazón está llorando pero tú vives sonriendo porque eres como las rosas que jamás sienten dolor que nadie te hable de amor solo yo soy tu consuelo que me encuentras el remedio para calmar tu dolor ya no morirán tus flores yo seré tu jardinero la regaré con cariño para revivir su color yo por ser tu confidente no me apartaré de ti y te consolaré siempre pa' que calmes tu sufrir yo por ser tu confidente no me apartaré de ti y te consolaré siempre pa' que calmes tu sufrir aquella inmensa ilusión que ha confundido tu mente es una pasión de amor que en tu pecho germinó me voy a acercar a ti para ser tu confidente que enbregar tu corazón que tantas veces lloró yo te voy a dar caricias que te alivien para siempre y poder cuidar tus flores con más propiedad y ardor viviré en tu paraíso con olores permanentes que me lo darán tu rosa con su perfume de amor yo por ser tu confidente no me apartaré de ti y te consolaré siempre pa' que calmes tu sufrir yo por ser tu confidente no me apartaré de ti y te consolaré siempre pa' que calmes tu sufrir y te consolaré siempre pa' que calmes tu sufrir Mateo Torres, júrala con cariño y te consolaré siempre pa' que calmes tu sufrir y te consolaré siempre pa' que calme te consolaré siempre paięcy y te consolaré siempre pa' que calmes tu sufrir Quiero manifestarte con todo el corazón Una gran ilusión, que aquí en mi pecho nace Te cuento que he soñado mucho con tu persona Y que estando a tu lado, ven y paso las horas Tú eres encantadora, sublime criaturita Mi alma te necesita, mi corazón te adora Tú eres encantadora, sublime criaturita Mi alma te necesita, mi corazón te adora Y tú sabrás mi flor que de hace tiempo Una ilusión de amor por ti yo siento Y tú sabrás mi flor que de hace tiempo Una ilusión de amor por ti yo siento Yo soy un hombre que sufre pena Música No sé si te sorprenda esta declaración Pero quiero que sepas cómo nació este amor Cuando mire tus ojos aquella tardecita Y tu boca rosadita desde entonces te adoro Tú eres como un tesoro que despierta misiones Y bellas ilusiones que me confunden todo Tú eres como un tesoro que despierta misiones Y bellas ilusiones que me confunden todo Y tú sabrás mi por qué desde el tiempo Una ilusión de amor por ti yo siento Y tú sabrás mi por qué desde el tiempo Una ilusión de amor por ti yo siento Música ¡Gracias! No quieres nada conmigo, mujer, yo te pido que me des calor Es como un ave sin nido, el hombre afligido que no tiene amor Ando en el mundo perdido, buscando un alivio para mi dolor Quiero encontrarlo contigo, yo te daré a ti mucha satisfacción Por el mundo entero no hago ni un mentido Y quizás me muero si tu amor no lo consigo Y quizás me muero si tu amor no lo consigo ¡Gracias! ¡Gracias! Sal esta canción del alma, mujer adorada, tú me haces vivir Horas no llenas de calma, en cualquier momento debo desistir Es como arroyo sin agua, el hombre que sufre no vive feliz Como soy el que te ama y en mi corazón desespero por ti Por el mundo entero no hago ni un mentido Y quizás me muero si tu amor no lo consigo Y quizás me muero si tu amor no lo consigo ¡Ay, cariño mío! A brojos tiene el camino, es bastante difícil llegar hasta ti El río está enfurecido, se me cierra el paso, yo intento seguir Hay en mi alma un idilio, la lucha constante me hace feliz Después que estuve vencido, el triunfo me alcanza si te conseguí Al fin te decides, porque me prefieres Y nunca me olvides, porque mi corazón muere Y nunca me olvides, porque mi corazón muere No, 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 no No! Hoy he vuelto a pasar por aquel caminito triste El que siempre te vio de mi mano cuando me amabas Ese donde tú me esperabas, ese por donde tú te fuiste Ese donde tú me esperabas, ese por donde tú te fuiste Caminito viejo compañero, de mis penas y de mis alegrías Tú si sabes lo que yo la quiero, y como sufre el alma mía Si ella vuelve por tu sendero, dile que la quiero ver Porque yo todavía la espero, donde la esperaba ayer Y que triste está el camino, el camino del amor Caminito tú eres el testigo de estos momentos Cuando ella me juraba que nunca me olvidaría Y cuando yo más la quería, me fue olvidando con el tiempo Caminito viejo compañero, de mis penas y de mis alegrías Tú si sabes lo que yo la quiero, y como sufre el alma mía Si ella vuelve por tu sendero, dile que la quiero ver Porque yo todavía la espero, donde la esperaba ayer Si ella vuelve le dices que yo nunca la he olvidado Desde el día que dejó mi corazón hecho pedazo Dile que estoy desesperado, por estrecharla entre mis brazos Dile que estoy desesperado, por estrecharla entre mis brazos Caminito viejo compañero, de mis penas y de mis alegrías Tú si sabes lo que yo la quiero, y como sufre el alma mía Si ella vuelve por tu sendero, dile que la quiero ver Porque yo todavía la espero, donde la esperaba ayer ¡Gracias! 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 Y hace tiempo estoy enamorado de una muchacha en el cañaguate Sé que me quiere y no me ha aceptado, porque piensa que tengo otra amante Ya no hay que hacer para convencerla y se le ha dicho desesperado Que solamente la quiero a ella, pero sus dudas no la han dejado ¡Ay, linda cañagua entera! Ya tú me estás acabando Y no te condueles negra de tu piel enamorado ¡Ay, linda cañagua entera! Ya tú me estás acabando Y no te condueles negra de tu piel enamorado ¡Compadre Gaby Sala! ¡Amanchao! Y no te condueles negra de tu piel enamorado ¡Si, linda cañagué, te condueles negra de tu piel enamorad ¡Oh, ¡ילdos domésticos! Y no te condueles negra de tu piel enamorado ¡Debo falan que dulces Teen Momori ¡ولinte medicinaano! ¡Gracias! ¡Suscríbete! En la vida me he inspirado en una bella composición Sé que me quiere y no me ha sentado porque piensa que tengo otro amor Yo solo espero que te decida y calme mi desesperación Para sentirme feliz mi vida sin ninguna preocupación Tu duda se acabaría también mi grande dolor Con un plan yo te pondría a serenata en acordeón Tu duda se acabaría también mi grande dolor Con un plan yo te pondría a serenata en acordeón A que oigan su callo, niña nueva ¡Suscríbete al canal! El fiel amor que en la vida yo he soñado Es una niña que alimenta mi vivir Y se marchó con el alma sollozando Dejando a su gran amor sin saber desresistir Y se marchó con el alma sollozando Dejando a su gran amor sin saber desresistir Un colibrí percibe el aroma de un jardín Y consiguió la flor más tierna y más hermosa Yo estoy penando porque no la tengo aquí Fijo afligido sin poder besar su boca Me dejó el pecho desolado Y va llorando confundida Y va llorando confundida Angustiada de un recado El día anterior a su partida Porque mi amigo pero el malvado no me dijo nada Solo reía Y si yo sufro por ella Es porque la quiero Porque la quiero Y va llorando confundida Y va llorandoRA Y va llorando Un saludo Y va llorando Tu Agre Y va llorando Em Siempre es la flor más querida del jardín También la reina de toditos mis amores Sin tu querer ni sufrir no tiene fin Sin ella no sé vivir, siento un mundo sin sabores Sin tu querer ni sufrir no tiene fin Sin ella no sé vivir, siento un mundo sin sabores Un polibri percibe el aroma de un jardín Y consiguió la flor más tierna y más hermosa Estoy penando porque no la tengo aquí Fue afligido sin poder besar su boca Fue indolente su mala acción No sé lo que le sucedió Con su actitud me sorprendió Yo no le hallaba explicación No sé si fue que él pretendió Con eso herir a mi corazón No sé si fue que él pretendió Con eso herir a mi corazón Que venga pronto ese amor Porque hay que esperar, que se espera ¡Venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin embargo no te digo nada, nunca te he comunicado lo que contigo he pensado. De esa manera sufro sin calma, como hago para decirte y también para explicarte lo que sufre mi corazón. De pronto tú lo supiste y quizás lo comprendiste, ni así remedias mi situación. Me tardaré por ti mi amor, yo siempre digo lo que siento, y el que expresa tu dolor alivio puro el sufrimiento. No hablan solo las palabras, los ojos dicen, el coño no siente, pero antes sí me ataja para que el silencio me reserve. Amantes del folclor, les presento al concertista. Gracias por ver el video. Y yo muchas veces pienso contarte mi sufrimiento, espero la oportunidad. Y cuando estoy a tu lado, yo me siento algo inquieto, las palabras se me van. Casi estoy para decirte y cuando voy a decidirme, no me deja el corazón. Y se va pasando el tiempo inesorable para herirme y todavía sin tu amor. Muchas palabras te digo, pero solo es mi pensamiento, porque cuando estoy contigo, nunca estuvo como pienso. Es silencio, suelo amante, porque lo impide un control. Hay para comunicarte, te quiero lo tanto amor. Gracias. 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 Gracias.